A esta hora estamos con 21 grados en la zona del centro de la capital y hemos amanecido con esta nubosidad, esta llovizna, porque no hay que olvidar que estamos ya prácticamente a 20 de mayo y el clima usualmente en estas fechas, en otoño ya en la capital, se caracteriza ya por la presencia de nubosidad y la presencia de algunas lloviznas. Tampoco han sido de momento lloviznas muy intensas, estamos en pleno otoño, pero como veníamos de días muy soleados, sí nos ha chocado un poco esta presencia de nubosidad y esta temperatura un poco más baja que en días anteriores. Esta situación, ¿se va a repetir en los próximos días en la capital? Sí, esperamos que todavía en los próximos dos días se puedan mantener estas condiciones de cielo mayormente nubladas, incluso con algunas lloviznas. De todas formas, las temperaturas, a pesar de que han bajado respecto a días anteriores, todavía siguen con valores por encima de lo normal. En estas fechas, lo habitual es que las temperaturas máximas, las temperaturas durante el día, estén alrededor de los 20 a 21 grados. El día de hoy alcanzaremos probablemente los 22 grados hacia el mediodía. Y las temperaturas nocturnas, a pesar de que también podamos sentir un poquito de frío, un poquito de fresco, todavía están con valores hasta 4 grados por encima de sus valores normales, que por estas fechas estarían alrededor de los 16 grados y estamos presentando unas temperaturas alrededor de los 20 grados. ¡Gracias!